¿Cómo les va? Bueno, el tema de hoy voy a tratar de ser breve. La grieta entre los pescadores. Uno me escribió anoche y me hizo pensar, ¿no? Vos dividís a los pescadores, que el musquero... Yo no divido al pescador. No divido al pescador ni divido a los pescadores. La grieta entre los pescadores siempre estuvo. Con algunos, no con todos. Pero sabemos que hay gente insoportable en todo el mundo. Y en la pesca no es ajeno a eso. Desde que yo empecé hace muchos años, el pescador con mosca le decía ferretero, fierrero, aquel que iba a pescar con cuchara. Es como que lo miraba de arriba. El pescador con mosca, no todos, ¿eh? No todos. También te miraba de arriba vos que pescabas con caña en la playa, en una laguna, pejerrey. Pero no todos. Siempre están los insoportables. A eso me refiero yo. Y los que se quejan hoy y me critican son los insoportables. Los que creen que son mejores que vos. Siempre fue así. Hace 30 años yo iba a un concurso. Y el concursero te tapaba el cajón, no te quería mostrar nada. Tenía el secreto. El secreto. Hoy ya no hay secretos. Hoy está todo en internet. Está todo y están todos. Están los sonateros. Están aquellos que no saben absolutamente nada y venden marcas. Otros que figuran. Salen al aire. No entienden, pero salen al aire. Se pelean con uno, con el otro. Discuten. Están aquellos que quieren aportar. Y en eso me incluyo. Después que yo sea insoportable, lo discutimos aparte. Pero la grieta existió siempre. Y siempre va a existir. Pero lo que quiero aclarar. Que yo tengo excelentes amigos mosqueros. Yo pesco con mosca también. Tengo excelentes amigos en el norte. Tengo excelentes amigos en el sur. En la costa. Pero también, entre todos ellos, hay gente que cree ser más que vos y te miran de arriba por un montón de motivos. El que tiene plata y tiene la mejor camioneta, el mejor equipo, la mejor ropa. Ya ahí nomás, cuando lo ves, tenés que dejarle paso. El mosquero que se cree que porque pega con mosca lo demás no sirve o no se disfruta. O es antideportivo. Está loco. Le falta pescar embarrado, muerto de frío, en un catango, llegar con lo que podés y con lo que tenés a pescar y también disfrutar. Está aquel que me atacaron los del sur cuando puse eso de cuáles son los mejores pescadores del país. Dicen los marplotenses, porque estamos viviendo en una cancha de pesca con muchas... Pero yo tampoco puedo ignorar que cuando vos vas al norte y te podés hablar con un pescador fanático del norte, tenés que escuchar, porque vas a aprender. Y si sabés algo de pesca, con lo que ellos te van a decir, vas a asociar un montón de cosas. Pero para todos ellos, aquellos insoportables, les digo, a ver qué uso para que me entiendan, ¿no? El fútbol, ponemos a usar el fútbol. No quiere decir que si vos sacás mil pesquerolles por minuto en el sur y ganaste el concurso, vos sos el rey de la pesca. Si vos pescás con moja, con lo más finito, vos sos el rey de la pesca. No, no te hace el mejor pescador, ni muy buen pescador, ni buen pescador. Un futbolista, o vamos a poner un artista que está jugando con la pelota, haciendo jueguitos, vos lo ves y es una maravilla. ¿Qué vas a pensar? Este tipo en la cancha la rompe. Lo ponés en la cancha y no funciona, no sirve. ¿Sabés por qué? Porque no entiende el juego, porque no entiende el fútbol. Entonces a todos ellos les digo que si vos sacás mil pesquerolles con tu pareja, saben a quién me refiero, ¿no? Y ganaron, no son los mejores pescadores. Para eso posiblemente sí. Si yo voy a sacar en cantidad, vos te entrenaste para eso y sabés eso nada más. Es más, ni sabés lo que es la lucha de un pez, nada. Ni si tiene riñón, hígado, no sabés nada. Vos sabés que tenés que sacar, rápido, y sacar, y encarnar rápido, y sacar. No te hace buen pescador. Y el mosquero, porque se viste bien y llega a los lagos del sur, no te hace el mejor pescador. Me gusta más un pibe de 10 años que vive en el campo, que va a un arroyo a pescar con un corcho, que todavía los hay, un anzuelo, le ponen la lombriz y sacan un bagre. Así que no se enojen. Yo no hago ninguna grieta con los pescadores. Idiotas hay en todo el mundo, solo en la vida hay que esquivarlos. Yo esquivo a los idiotas. Y los idiotas, seguramente, para ellos, yo también seré un idiota y me deben esquivar. Por eso les digo, si no les caigo bien, no agregan directamente, no miren mis videos. hasta el próximo y vamos a ver de qué hablamos en el próximo video. Amén.